No se ven en la mañana sino con el palito amor No se volván de la noche porque yo quiero y me vas No, no se volván a entrar con el amor que yo quiero y me vas Pero tranquila que nuestro puesto a mí me vaciaba No, no se volván a entrar con el amor que yo quiero y me vas No, no se volván a entrar con el amor que yo quiero y me vas Mirando como he quedado yo, mirando como soy de mala Mirando como he quedado yo, mirando como soy de mala Mala, 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 mala Para que te haces mal, anda, anda, yo no me voy a reinar Para que te haces mal Mirando como he quedado yo, mirando como soy de mala Mirando como he quedado yo, mirando como soy de mala Mirando como he quedado yo, mirando como soy de mala